¿Qué es el momento de la búsqueda? El momento de la búsqueda tiene mucho que ver con un movimiento de emprendeduría, de emprendimiento interno. Es cuando en una compañía una persona que tiene una idea de que es posible que la economía del comportamiento funcione, tiene que buscar oportunidades, tiene que encontrar recursos, tiene que buscar voluntades que se sumen para que puedan realmente empezar a poder hacer los primeros pilotos, los primeros casos de uso, para que realmente pueda empezar a funcionar una pequeña organización dentro de la empresa en lo que sería el momento de la búsqueda, que es la fase inicial.